de la Ciudad de México, restauranteros y vecinos de las colonias Polanco, Roma Norte, Juárez, Cuauhtémoc Condesa, Hipódromo Hipódromo Condesa, firmaron un convenio de sana convivencia. Buscan promover la reactivación económica del sector sin arriesgar a los clientes a posibles contagios de COVID-19. Esta alianza establece 22 nuevos lineamientos para que los dueños de los negocios se acrediten como un restaurante cumplido. Entre los acuerdos destaca dejar un paso peatonal en banquetas de al menos dos metros libres en línea recta. No colocar mobiliarios sobre el arroyo vehicular de calles o avenidas en donde se encuentra prohibido el estacionamiento. También garantizar la circulación del aire. No tener música viva, grabada o videograbada, contratada o provista por los propios restaurantes. Gracias por ver el video.